El nuevo comandante de la policía vial se fue Fermín San Juan Chincoya la semana pasada y también llegó trabajando, lo hizo muy bien Fermín, pero también lo está haciendo muy bien Rafael Díaz, el nuevo titular de la policía vial en la cuenca, anduvo en operativo por varias calles, colonias, bulevares, avenidas principales de Tuxtepec. No llegó multando, llegó concientizando, llegó haciendo una campaña para que los automovilistas no manejen sin el cinturón de seguridad y no manejen hablando por teléfono, mucho menos distrayéndose con un mensaje, en tres segundos le puede costar la vida y los motociclistas utilizan el casco protector. Desde el inicio para que se escuche la recomendación de Manuel de la promotora de la policía vial, adelante. La toma, se orilla, la toma y si es mensaje igual y posteriormente cuando se marcha, recuerden que el autor con el volante los lleva y el carro. Y en este caso no se sucede en el casco. Debe tener casco, el conductor y el acompañante. Es una obligación que tiene usted el señor. La motocicleta únicamente va a personas. Como puede ver en el máquina en tres, está prohibido. El uso de distractores, teléfono celular, está prohibido en la conducción de vehículos, que ya sea motocicleta o un personal. Tomo, no manejo. Todas las recomendaciones del día de hoy de la policía vial, de contacto, se encargo a que se ponga su chastito para que se ponga sus pasiones. ¿Vale? Vamos.